La enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista. Buen arranque de semana para todos. En primer lugar, por supuesto, condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. El pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Mundiales para que tampoco reconozcan las elecciones en Venezuela que dieron ganador a Maduro. Bueno, es un poco lo que estamos viendo con la reacción de algunos otros líderes regionales. De todas maneras, la Cancillería Argentina en este momento, de hecho, está en reunión con el resto de los cancilleres o parte de los cancilleres de la región para analizar la situación y ver cómo se siguen desenvolviendo los hechos en los que consideramos, efectivamente, ratificamos que ha sido un fraude por parte del dictador Maduro que aparte se sigue cometiendo el atrevimiento de insultar al presidente de la Nación y ayer se dedicó hasta a hacer un cantito de hecho bastante peculiar, ¿no? Porque nos acusa de ser una dictadura. La verdad es que bastante llamativo el concepto de dictadura del dictador valga la redundancia Maduro. Por un lado, si Argentina, ante su negativa de reconocer los resultados que informó oficialmente la Cámara Electoral, se va a hacer una presentación judicial a organismos internacionales y esto formalmente va a ocurrir. Lo otro que le quiero preguntar, si acto seguido, Argentina va a romper por completo las relaciones diplomáticas con Venezuela, más allá de que se ha reducido bastante, pero entiendo que si puede haber alguna novedad más en este sentido. Y por último, le agradezco el tiempo, Mauricio Macri hizo un posteo donde le pide definiciones al presidente Lula da Silva, teniendo en cuenta que no se expidió tal como hizo mi ley en redes. Le piden al gobierno de Maduro que haya más veedores imparciales o de otros espacios. La consulta que me surgió ahora tiene que ver si esto significa que las elecciones se hagan de nuevo o sin su defecto piden que en el recuento se sumen veedores. Me quedó esa duda también. No, nosotros no pedimos nada en particular, digamos, nos parece que efectivamente el mundo tiene que cuestionar lo que pasa en Venezuela, el mundo tiene que cuestionarse la aberración que se vio ayer, digamos, no amerita demasiada explicación lo que uno veía en términos de falta de información, falta de transparencia, algunas imágenes incluso propias del chavismo que mostraban determinadas cuestiones que hacían sospechar de los resultados que se estaban dando a conocer y lo que apelamos es a que si la gente en Venezuela eligió una cosa que se lo respete, que se le respete. El mundo libre no tiene espacio para dictaduras como las de Maduro que además han empobrecido, no solo que han empobrecido al pueblo venezolano, sino que además han expulsado a millones de venezolanos que tuvieron que escapar en búsqueda de una vida digna que ya no les podía ofrecer un régimen. Como cualquier dictadura, ¿no? Cualquier dictadura más tarde o más temprano termina en hambre, termina en crueldad y termina en todo lo que hemos visto en Venezuela. No hay nada que uno pueda sorprenderse de lo que ocurrió en Venezuela. Y no me quedó claro si quieren que se hagan nuevamente las elecciones. ¿Crees que nos quedemos mucho tiempo más acá? Sí, digo, marca una negligencia por completo en todas las elecciones. ¿Eso amerita que se haga de nuevo? Porque si estuvo viciada... ¿Pero por qué vas a hacer una elección de nuevo si los votos estarían? Pero digo, si hablan de que se manosearon los votos, ¿hay manera de que...? Bueno, no, no, me estás hablando de un escenario hipotético. No, no, se tiene que saber la verdad y tenemos que saber qué votó cada venezolano. El vocero presidencial ratificó la postura del gobierno nacional de denunciar que hubo fraude en las elecciones realizadas ayer en Venezuela. Adorni reclamó a todos los líderes de la región que se planten y hablen sobre estas irregularidades en las elecciones. Sostuvo que Argentina exige la total transparencia en el recuento de votos y que no van a convalidar ningún resultado sin el respaldo de vendedores. Esto se suma a los mensajes del presidente Milley y gran parte de la política argentina que ya se pronunciaron en sus redes sociales contra el dictador de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!